Y ahora recibo y me da mucho gusto A Hugo Palacios Él es campeón Yo, pues me escribieron aquí Campeón mundial de Taekwondo Ya me corrigió y ahora me va a corregir mejor Hugo, ¿cómo te va? Hola, muy bien, gracias a Dios Agradecido de estar por acá Campeón mundial de Taekwondo Sí, es campeón en Copa del Mundo Campeón mundial va enfocado a un evento individual Y Copa del Mundo es por equipos Entonces tuve la fortuna de ganar la Copa del Mundo en 2003 en Costa de Marfil Junto a un equipo ¿En qué año? 2013 ¿2013? 13, exactamente O sea, ¿llegaste con tu mamila y tu mochila o cómo? Sí, yo tengo 32 años Y prácticamente el campeonato del mundo fue hace prácticamente 11 años ¿Tenías? 22, 21, por ahí, recién cumplidos ¿Por qué Taekwondo, Hugo? Pues prácticamente toda mi vida he practicado Taekwondo Mi papá fue mi maestro De hecho, desde que estaba chiquito, pues él fue mi guía Mi maestro, mi instructor ¿Tu sensei? Mi sensei, como se dice Entonces, prácticamente yo nací con el Taekwondo Tenía tres años cuando empecé apenas Y podía caminar y ya estaba pateando Entonces, pues fue como una herencia deportiva de mi papá Y poco a poco le fui ganando mucho gusto Hasta poder representar a México en un campeonato mundial juvenil Y de ahí todo lo que se vino en la parte de adulto Oye, te quiero ofrecer una disculpa Tenemos muy poco tiempo ya, Hugo Pero me daría mucho gusto volverte a recibir Gracias Para platicar más ampliamente del tema ¿Qué estás haciendo en este momento en materia de Taekwondo? Pues ahorita tenemos un proyecto De incentivar la práctica deportiva de Taekwondo Ahorita abrí una Academia de Taekwondo Precisamente para compartir lo que ya pude aprender Durante toda mi experiencia deportiva ¿En dónde está tu academia? Está en la esquina 63 Oriente Ahí al lado del Mercado Zapata Ya Este, al lado de la Lagunilla De San Baltasar ¿De la Laguna de San Baltasar? Exactamente, Laguna de San Baltasar Hasta donde recuerdo, ahí hay un Oxxo en la esquina Ajá ¿Dónde está tu academia? Está justo, es Plaza Zapata se llama Al lado, justo al lado del Mercado Zapata Está en, es la Colonia Bugambilias Ya, del Oxxo caminas al fondo Ajá Exactamente Es una plazita pequeña Exactamente, es una plaza pequeña Tiene un gimnasio Y abajo va a estar la Academia de Taekwondo Ahí va a estar tu academia Así es ¿Cuándo arrancas? Arrancamos la próxima semana Ya tenemos todo listo Para precisamente invitar a toda la gente que quiera Papás, alumnos, compañeros Que quieran incentivar su práctica deportiva El Taekwondo es un deporte muy bonito Aparte de que es un deporte Pues incentiva toda la parte de valores Principios Es un arte marcial Entonces requiere mucha disciplina, formación Y eso es parte importante de lo que yo quiero transmitir Oye, oye Hugo, urge Sí, ¿verdad? Urge Sí, sí, sí Tenemos una sociedad rota Una sociedad descompuesta Sí Una sociedad sin valores Vamos a hacer un trato tú y yo Ok Vente periódica y permanentemente Ok ¿Sale? Sí, sí, sí No te vamos a cobrar un peso porque estás arrancando un proyecto Gracias Este es un negocio Factor Radio es un negocio Ok Tú tienes un negocio Claro Pero ahora que tocaste este asunto de los valores Es un tema que a mí en lo personal me preocupa Ok Y me preocupa con los jóvenes Hoy yo veo jóvenes que atraviesan una calle viendo el celular Sí Viendo el celular O sea, no se dan cuenta de que son susceptibles de morir atropellados Sí, sí, sí Veo jóvenes en una bicicleta de manera estúpida y perdón por la expresión Llegar a un semáforo y meterse en sentido contrario Yo entiendo el tema de la adrenalina pero no entiendo que te quieras morir tan rápido Veo jóvenes que ya no saben decir buenas tardes Que no saben decir muchas gracias Veo jóvenes que irrumpen cuando se abre la puerta de un elevador y no permiten que salga la gente Se le van encima la gente Claro Exactamente preocupante Hugo Exactamente Y yo creo que si tú estás viendo tu empresa, tu proyecto para llevar el Taekwondo como un coadyuvante para hacer un mejor mundo Le entramos contigo Muchas gracias Trato hecho Ya Claro Vamos haciéndolo Oye, ¿a dónde está tu negocio, tu academia? Dilo con toda precisión, tus teléfonos, tus redes y nos estamos viendo pronto Claro que sí, bueno está en la esquina 63 Oriente, al Elibu Gambilias, al lado del Mercado Zapata El código postal es 72580 Prácticamente en las redes sociales estamos como I'm Elite Taekwondo Y el teléfono para poder contactarnos y sepan todas las promociones es el 5545230988 ¿Otra vez? 5545230988 Ahorita tenemos varias promociones por apertura Entonces, no lo dejen pasar Como mencionaba, excelentemente Es parte importante del valor, de la trascendencia No solamente en lo deportivo Sino en la parte de principios y valores Hay que ir al fondo Exacto Exacto Sí, sí, sí El respeto al otro El respeto a la persona El sentido de humanidad Exacto Creo que estamos metidos en un severo problema Así es Y es que, bueno, tenemos que hablar también de familias descompuestas De familias rotas De papá y mamá que trabajan y dejan a los niños Pues a la buena de Dios Niños que están metidos en el chunche Y que a veces los papás Ni siquiera están supervisando Que están viendo Pornografía O sea, de verdad estamos metidos, Hugo Sí En un problema muy severo Y hay que verlo con prospectiva Claro ¿A partir de qué edad Pueden llegar los niños a tu academia? Desde 4 o 5 años ya se pueden recibir Y eso que comentabas, Pueblo Es muy importante Porque yo vengo, nací en una ciudad igual Con esos problemas Yo soy originario de Catepec Llevo viviendo años aquí Y el deporte salvó mi vida Porque claro, todo lo que yo veía a mi alrededor Era gente tomando joven Drogas, alcohol, grafiteando Metiéndose en problemas Y el taekwondo para mí fue la puerta que me dio las posibilidades Entonces, es muy marcial Es muy, de principios Los papás también es un trabajo en equipo Porque tanto el papá como el alumno Tienen que estar en ese trabajo en equipo ¿Es caro el taekwondo? Pues realmente no es caro Simplemente a lo mejor es darle seguimiento Porque lo que se empieza se tiene que terminar La intención es llegar a hacer cinta negra Y durante todo este proceso se van a dar cuenta Que sí, hay que comprar materiales de pelea Por ejemplo, la protección, el dobok Todo lo que se requiere para la marcialidad Pero en sí, hay opciones Hay promociones que podemos manejar Para que podamos darle prioridad al deporte Si hoy me instigo ¿En qué tiempo soy cinta negra? Pues yo creo que aproximadamente unos 3 años y medio 4 años a lo mucho ¿Metido? Metido, 100% disciplinado Con los exámenes como deben ser en tiempo y forma Torneos Todo eso cuenta Entonces, 4 años son suficientes No solamente para hacer cinta negra Sino para crear una conciencia De que todo lo que puedes crear Lo puedes lograr Hugo, que te vaya muy bien Muchas gracias, Pablo Bendiciones, éxito Ahí está la Academia de Taekwondo Pegadito al Mercado Zapata Allá en el sur de la ciudad O si usted lo prefiere A un ladito de la laguna de San Baltasar Éxito, Hugo Muchas gracias, Pablo Que te vaya muy bien Gracias